Soñar es darle alas al alma, es gozar con lo que verdaderamente importa. Es refugiarse en un mundo de ilusiones, donde miles de voces, de llantos, de gritos desenfrenados marcan el paralelismo entre la gloria y el desencanto. Entonces, ¿cómo no soñar cuando se puede tocar el cielo con las manos? ¿Cómo no soñar cuando la felicidad máxima es el punto extremo del objetivo tan esperado? ¿Cómo no soñar con ver a tu equipo campeón alzando esa copa que resplandece como un rayo? Sueña, goza, vive, disfruta, ríe, llora, pero de felicidad. Cada partido, cada minuto, cada gol, cada triunfo y cada derrota. La Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. En exclusiva por Bien Sports.